Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Compromiso Radical El Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 5 versículo 29 San Mateo 5 29 dice así Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno Con base a lo que acabamos de leer en este momento, te pregunto ¿Las palabras de Jesús son radicales? ¿Será que la vida cristiana es difícil o nosotros nos hemos alejado tanto de Dios que creemos que es difícil? ¿Cómo llegamos a alejarnos de Dios? Es poco a poco, paso a paso, centímetro a centímetro Ahora, ¿realmente nos está pidiendo Jesús que literalmente nos podamos mutilar una parte del cuerpo? ¿Jesús realmente nos está llamando a causarnos daños físicos como una muestra externa de cuán bien estamos con Él? No, de ninguna manera Más bien nos está llamando a que controlemos la mente Y por lo tanto podamos ser disciplinados Y podamos nosotros sujetarnos realmente a la voluntad de Dios Ahora, al someternos a la voluntad de Dios Si implica de pronto cosas radicales Cosas radicales Y aquí viene un punto muy importante En realidad La vida espiritual debe ser un compromiso al 100% En el mensaje a la odisea Se habla de tres grupos de personas Un grupo de personas que está frío O sea, ya sabemos que son malos Otro grupo de personas que están al 100% Como la vida lo llama, están calientes Son los buenos El problema es que hay una mayoría que son tibios Y en estos casos, pues Aún en el trabajo, aún en la familia Ya sabemos que el que es malo, es malo Y es malo El que es bueno, es bueno Y logrará muchos beneficios o ascensos Porque es bueno ¿Cómo se le llama al que está en el medio? Mediocre, ¿no es cierto? El problema es que esa mediocridad es la mayoría Pero en la vida espiritual no funciona El Señor dice, te vomitaré O sea, te rechazaré Te expulsaré Por eso es que en la vida espiritual realmente Jesús nos pide que tomemos decisiones radicales Radicales Si hay algo que está interrumpiendo nuestra relación con el Señor Que sabemos que debemos dejar o separarnos O abandonar Hay que hacerlo Porque en la vida espiritual Deben tomarse decisiones radicales Cortar de raíz Abandonar de una vez por todas Claro Algunas estarán dolor Molestia Afectarán nuestros sentimientos Pero Jesús fue claro Si ese ojo está causando Algún problema Hay que Quitarlo Por supuesto es una figura que Jesús está usando ¿Qué es lo que está impidiendo que tu comunión con el Señor sea al 100%? Hay que cortar De raíz Y hay que hacer un compromiso radical Con el Señor La buena noticia No estamos solos El Espíritu Santo Hace eso En nosotros Y con nosotros Que así sea en tu vida Y en mi vida Dios te bendiga Soy Ebrolero Recuerda Hoy es el día De tu salvación